... Bueno, ya estamos con Pablo y con Anies, un nombre poco atípico para nosotros porque sería como Inés traducido en francés o en español, es Inés. Así que bienvenidos a Río Cuarto los dos, en virtud de este festival, de este octavo festival de circo que se está realizando aquí en Río Cuarto. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muchas gracias y muy contentos. Acá estamos participando de este festival, que es la primera vez que vengo, que venimos. Y bueno, ahora terminamos de dar un taller de creación con objetos y malabarismo. Bueno, nosotros justo vinimos aprovechando que estábamos aquí en Mistura y que bueno, siempre venimos a asesorarnos y a investigar un poco más de todo esto que tiene que ver con todas las actividades que aquí en Mistura se realizan. Y nos encontramos con los chicos haciendo malabar y bueno, dijimos aprovechemos este momento para que ustedes nos cuenten un poco de esto que se fue desarrollando en nuestra ciudad y que tiene que ver con un espectáculo que presentó tu compañía. Sí, el espectáculo se llama Ahora Pico y bueno, es una nueva compañía que está conformada por Inés y yo. Se llama Compañía Ají actualmente y bueno, es un espectáculo de manipulación de objetos, teatro, malabarismo. Y ella musicaliza en vivo la propuesta artística escénica. Bien, no sé qué es como diferentes expresiones artísticas dentro de una. Y a ver, ¿en qué canta? ¿en francés o lo hace en español? Canto en ningún idioma. Canto con vocales, sobre vocales nada más, composiciones mías, toco violín, toco cello. Canto con vocales, uso varios, como él, manipula muchos objetos, yo también manipulo muchos objetos que hacen sonido. ¿En espectáculo a quién está dirigido? ¿A qué público? ¿A qué edad? Está dirigido a todo público, la verdad. Considero que tiene que ser para todo el público, para una persona que viene a divertirse, a pasar un momento para descontracturarse, sentirse tranquilo. Y también tiene un concepto y un impronte, el espectáculo, que también se puede leer, se puede translucir a partir de la propuesta para otro espectador. O sea, es para todo público, para una persona grande o para un niño también. ¿Y cuál sería el mensaje que están queriendo transmitir en cada obra? El mensaje habla de las cosas que tiene el ser humano adentro y a veces no las puede sacar por este mundo donde estamos ahora actualmente. Entonces la necesidad de que eso salga y cómo se puede expresar todo lo que somos a partir de diferentes herramientas. Yo las expreso a través de la manipulación de objetos, la danza y la expresión. A través de la música, qué difícil, ¿no? Porque esto es creación propia. Y creación propia acompañando el trabajo de Pablo. O sea, que el primero que creó cosas es Pablo y arriba el trabajo, o con el trabajo de Pablo, hice la creación de la música. Y también tratando de pasar o de trascender estas barreras culturales que tienen que ver con diferentes países también, ¿no? Sí, igual Pablo conoce también muy bien mi país, entonces más bien un complementario porque él estudió en mi país y yo me formé más acá en Argentina. Así que, bueno, en Francia mucho, en Francia también, pero... Muy lindo. Y aquí en Río Cuarto, específicamente en Mistura, aprovechando este espacio para un taller de malabar. O sea, algo que a quienes lo vemos desde el otro lado, debajo del escenario, nos parece hasta casi imposible, ¿no? Ahora, ¿a qué edad se puede empezar? Cualquier persona puede, de alguna manera, ¿cuál sería esa herramienta a la que nos podemos valer para decir, bueno, yo puedo empezar a aprender a hacer malabar, aunque no sea después para actuar en ningún circo? Mira, yo creo que en realidad es para cualquier persona, cualquier nena a partir de cinco años, porque es, a través del malabar, es una herramienta que te permite estar en una sola acción y no importa la complejidad del principio, sino poder realizar solo una acción, un objetivo concreto a corto plazo, por ejemplo, tirar la pelotita y agarrarla. Eso es una acción y no hay... Entonces uno alcanza ese objetivo y puede ir al que sigue. Entonces son mini objetivos que ayudan a concentrarse en esa acción y olvidarse de otros, de otros problemas o preocupaciones. Lo único que implica es estar en el presente, que es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Lograr estar acá y ahora. Justamente, ahí diste la tecla, esto que tiene que ver con el aquí y el ahora, pero que con lo más importante, estar en equilibrio, cosa que estamos todos en la búsqueda, no en el equilibrio y en el centro. ¿O no? Claro, sí, porque por ejemplo... Y sí, porque tenemos que combinar ahí la mente y el cuerpo, porque yo digo, quiero tirar la pelota y agarrarla acá, entonces es un pensamiento que lo tengo que bajar a la corporalidad, entonces ayuda a congeniar la unión entre la mente y el cuerpo. Cuando vos, por ejemplo, estás medio sacado, porque todos tenemos esos días de furia, ¿cómo haces vos para ese día si tenés que actuar? Por ejemplo, cuando estoy con los malabares, medio que no me encuentro, muchas veces hago contact, que es una técnica con una pelota que va recorriendo el cuerpo, y lo pruebo con ojos cerrados. Entonces, hacerlo solo con ojos cerrados me concentra así, me hace volver más tranquilo a mí mismo, más al interior, porque eso es cuando estás muy hacia afuera. Es decir, meditación de agua. Claro, algo así, algo así. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta entrevista que me han permitido, y bueno, espero que realmente tengan una excelente estadía aquí en Río Cuarto y el agradecimiento, por supuesto, de toda la gente de la zona que nos ha tenido la oportunidad de verlos este fin de semana. Y bueno, esperemos que vuelvan, que se hayan llevado una buena impresión y un agradecimiento también a todas aquellas personas que estuvieron en esta organización también. Sí, muchas gracias a todos los chicos de Río Cuarto, el festival, la verdad es un placer estar aquí. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.